Soy Ricky y voy a enfrentarme a cosas que se parecen, pero he de adivinar por mi paladar, mi tacto o mi experiencia, cuál es más cara y cuál es más balada. Voy a intentar no fallar ninguna, pero a ver si me pillen. Y como no sé muy de cerveza, por aspecto, por tener el color más marcado y la espuma como más que está, que se mantiene mejor, diría que esta es la cara, pero no sé si eso es bueno o malo. Entonces voy a probarla y decir la que mejor me sirva. Igual la que me sabe mejor es la mierda, pero bueno. Las diferencias por el olor, qué fuerte y no de niña. Hostia. Es que no sé qué sabor es de cerveza caro y barato, pero diría que la cara es esta. Sí. ¿Cuál es? Esta es San Miguel y esta es Marca Blanca. Sí, sí. Qué cabrón. Este sí incluso es la marca. Pero este ni puta idea, tío. Uf. Yo diría que el más barato es este. ¡No! Este. ¿Qué diferencia? Este vale un euro. Este un euro. Sí. Y este veinticinco. Hostia, pues este es más guapo, eh. Hostia. Hostia. Es agua. Sí. Es agua. Es agua. Soy muy bueno, que llevo mucha agua. La debería clavar. Creo que la puedo clavar. En casa llevo mucha agua de grifo. Uf. Nada más que por la apariencia. Por apariencia, que esto es de grifo. Voy a probarla. Sí. Diría que esto es de grifo. Aparte tiene como más burbujitas. Y esta no tiene nada. Voy a probarla. Esto sabe muy bien. O sea, esto... Esto no... No ha notado nada de tubería ni nada. Esto es del grifo. Correcto. Correcto. Bueno, bueno. Ni puta idea, tío. Solo te diré una cosa. Uno vale un euro. ¿Un euro? Y el otro vale 100. Hostia. Ahora es que ya queda al peor. Bueno, voy a ponerlo también así para que se vean... Bueno, tú ya has visto los puestos plano, ¿no? Sí. Vale. Este es de 2018. Que supongo que es una cosecha... Se puede considerar actual. En plan que tiene poco porque los vinos antiguos. Y esto es del 2011. Cosecha del Duero. Esto es caro. Sí. El aspecto de la botella hubiera dicho este. La etiqueta dorada. Sí, sí. Es que lo hemos buscado apostas, sí. Qué cabrón. ¿Un euro cuesta eso? Un euro, esto. A ver, por pinta... Te se decía hasta la marca de esta. Y esta por pinta esta da asco. Del palo, joder. Es una cosa. Sí, bro. Es una puta medusa, literalmente. Y esto... Esto es la típica gelatina royal del anuncio de... ¿Sabes? Pero... Vamos a probarla. Es que una gelatina... Por sabor. Es agua con colorante y... O sea... Esto es gelatina royal. Y está buenísima. Sabe un montón. Sabe a la mierda que le eche, pero sabe mucho. Y esta es que me da esta cosa hacerle eso, tío. No se puede hacer. Está viscosa y dura. Quiero creer... Voy a probarla con la cuchara, pero quiero creer desde ya... Es que no he podido ni seccionarla, tío. Que esto es barato. Esta es la marca blanca. Y esto es... Al revés. ¿En serio? Esa es gelatina royal. Y esta es la marca blanca. ¿Esto es royal? Sí. Pues esto sabe buenísimo. No da, eh. Esto sabe muy rico. Pero esto... Esto, bro, esto... Esto me gusta. Yo, si me dejáis desentendarme en el culo con cada uno, te digo cuál es el caro. Uno es muy barato. Pero no. Vamos. Esto hay que valorar. El grosor. El gramaje. Esto, mira, mira esto. Se le separan las hojas, incluso. Mira. Se tiene, yo creo... Son nuevos. La vieja para nuevos, eh. Porque esto es del primer tirón que se le da. Esto es peor, incluso, ¿no? Por suavidad. Porque es lo único que puedo valorar. Porque los dos son una mierda. Voy a decir que esto es caro. No. Bro, pero si esto... Si esto está áspero. Esto es una mierda que flipas, eh. Mira esto. Uff. Tengo amigos andorranos que me van a odiar por esto, eh. No sé. Esto es un armani. Es que, claro. Es que, claro. Es que, claro. Yo tampoco tengo las marcas de relojes en la cabeza. Buah. El Breitling. Y es... Muttel etipose. A ver, hay uno que es falso. Es una réplica uno. Es una réplica uno. Claro. Uff. Claro, es que encima si uno es una réplica... Voy a decir que esto es de caro. Sí, ¿no? Bien. Eso es réplica, ¿no? Sí, sí. Por el material... Es que digo, como esto sea real, no me he comprado esto en mi vida. Porque se ve más plásticosos, ¿sabes? Que este. Y el peso también. Eso es de ese lado. Uno es muy barato, de cero, sesenta y cinco centímetros. Sí. Y el otro es de... setenta. ¿Cero, setenta? No, setenta euros. ¿Qué dices? ¿Un champú? Madre mía. Podrías tocarlo si quieres. No, creo que... O sea, hay un olor que lo reconozco y yo no me gasto para estar en champú. O sea, que debería ser el barato. Que es este. Este... Este me suena a que me lo he puesto yo, por ejemplo. Yo nunca he pagado setenta euros por un motet chavo. Y esto es que me huele a gel. Voy a decir que ese es el cabrón. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. ¡Buah! ¡Tapados! Entiendo que el pelo te tiene wifi ahora. Ahora, vamos. Muy bueno. Es locura. Estos 2Js. Y esto no sé qué marca es. Yo tengo de estas en casa, pero son de la... de imitación. No parece que sea demasiado... No, esto no es. O sea, dudo mucho que sea. Si fuera plata, sí. Pero quiero creer que es... que es también falso. Voy a decir que este es más caro. Sí. Esto es una correa básica. Se vale todo, seguro. Vale. Creo que ha habido más acertado que fallado, ¿no? Hasta aquí el vídeo de comparaciones de objetos más caros contra más baratos. Cualquier marca que ha podido salir perjudicada o en beneficio en este equipo, puede contactar al mail que dejaremos en la descripción para escribirnos para sponsor. Y nos vemos pronto.